Ya no importa el color de piel Siendo la esencia de tu ser Si regalas tu luz o das oscuridad Eso es lo que nos define baby Ya no importa el color de piel Ni el idioma en el que te hablé Follow every two gates Follow francés What matters is to be yourself Escuchas las heridas de este viaje Mis ilusiones valen el pasaje No voy a parar Ya me ha desgastado todo en la ignorancia Nos acostumbramos a que maltratarnos se haga natural Y no pensamos en todo el daño que hemos causado Por tantos años y seguimos de igual Ya no importa el color de piel Siendo la esencia de tu ser Si regalas tu luz o das oscuridad Eso es lo que nos define baby Ya no importa el color de piel Ni el idioma en el que te hablé Hablé Follow every two gates Pala francés What matters is to be yourself Y qué vas a hacer Si es con el perdón Y qué vas a hacer Todo este dolor El tiempo llegó El momento es hoy Ven, cambiemos todos Odio por amor Ya no importa el color de piel Siendo la esencia de tu ser Si regalas tu luz o das oscuridad Eso es lo que nos define baby Ya no importa el color de piel Ni el idioma en el que te hablé Falo en portugués Pala francés What matters is to be yourself What matters is to be yourself